Ya empezó la cumbia, vamos a gozar Toma tu pareja, párate a bailar Ya empezó la cumbia, vamos a gozar Toma tu pareja, párate a bailar Y eso es, con cuñados ¡Música! Porque mi cumbia, porque mi cumbia Porque mi cumbia retumba y suena Porque mi cumbia, porque mi cumbia Porque mi cumbia retumba y suena Te hace mover los hombros Te hace mover los pies Sueltos o pegaditos Lo tienes que mover Porque mi cumbia retumba y suena Porque mi cumbia te hace bailar Porque mi cumbia retumba y suena Porque mi cumbia te hace bailar Porque mi cumbia, porque mi cumbia Porque mi cumbia retumba y suena Porque mi cumbia, porque mi cumbia Porque mi cumbia retumba y suena Te hace mover los hombros Te hace mover los pies Sueltos o pegaditos Lo tienes que mover Porque mi cumbia retumba y suena Porque mi cumbia te hace bailar Porque mi cumbia retumba y suena Porque mi cumbia te hace bailar Y como digo yo ¡Genial es bomba! ¡Puro sabor! ¡Suavecito, suavecito, suavecito! ¡Suavecito, suavecito, suavecito, suavecito! Y nos vamos ¿A dónde? A Yucatán, señor ¡Santa, chavo!